Se levanta contingencia, Dian dio nuevo anuncio a los que sufrieron declarando renta. Los contribuyentes que no lograron hacer sus obligaciones tributarias en los últimos días tendrán plazo para la diligencia hasta el próximo 20 de agosto. La contingencia que se presentó en la Plataforma de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en los pasados días había ocasionado inconvenientes para que las personas pudieran presentar su declaración de renta en las fechas estipuladas. A cuenta de ello, la entidad indicó que ampliaría su servicio durante este puente festivo con el fin de no afectar a los contribuyentes y puedan hacer la declaración de renta sin más retrasos. En ese mismo contexto, la Dian informó que, de conformidad con la certificación emitida por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, se observa estabilidad y correcto funcionamiento en los servicios que permiten el diligenciamiento y presentación de las declaraciones tributarias y el pago de impuestos. Se restablecen los servicios de la Dian para hacer la declaración de renta. Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad informó que, a partir de hoy, 16 de agosto del 2024, se levanta la contingencia que trata el artículo 579.2 del Estatuto Tributario y que fue decretada el pasado 12 de agosto. Esto significa que los contribuyentes con obligaciones tributarias, cuyo plazo estaba definido entre el 12 y el 16 de agosto, podrán presentar sus declaraciones y realizar el pago hasta el 20 de agosto sin ningún tipo de sanción ni intereses. Los demás contribuyentes, con fechas de vencimiento posteriores al 16 de agosto, deberán presentar sus declaraciones de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario tributario. La Dian seguirá monitoreando y prestando servicio en todos sus canales de atención, incluyendo los días sábado, domingo y lunes festivo, para asistir a los ciudadanos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Agradecemos la comprensión de los contribuyentes frente a esta situación y su compromiso para cumplirle al país, concluye el comunicado de la Dian. Cabe recalcar que indican que durante la jornada del fin de semana solo se atenderán trámites asociados a declaraciones tributarias, por lo que es recomendable adelantar cualquier trámite que tenga pendiente. Tenga en cuenta que estos son los trámites que podrán adelantar los contribuyentes durante la jornada del fin de semana. Inscripción en el RUT, actualización del RUT, generación y actualización de firma electrónica, recuperación de contraseña, acompañamiento a los contribuyentes para que hagan el trámite de declaración en los kioscos de autogestión dispuestos en los puntos de contacto. ¡Gracias!